Si por lo que sea, no queréis instalar. Sonríe, rápido, papá. Por lo menos, el niño lleva números romanos detrás. ¿Entonces qué? ¿Usted dispuesto a convertirse en mi nueva, chéremiga? La de Repit está guay. No voy a volver. En tres partes ya tengo más que suficiente para saber cuánto he ganado yo. ¿Cuánto te has llevado tú y cómo me jode lo mal que haces? Yo creo que con la cuenta del instituto no os va a dejar, pero tenéis que tener una cuenta alternativa para este tipo de cosas. Que yo tengo esto. JLU0, trabajo. Acá tengo un mono, no se le ocurre nada más original con la de palabras que tenemos en el diccionario. JLU0, Tinder, no tengo, ¿vale? No me hace falta. Repit. Es decir, hay un montón. En esta forma se habrá parado como nunca antes en esta industria. Además, todos quieren ver tu regreso como Pepe Mayoral en la serie de No es Tomar. Normalmente tarda menos. Te voy a hacer la última secuencia. Normalmente. Por eso te traeremos. Ahora, te tengo mucha prisa. ¿Y cuánto te llevas tú? Python... Mira. Se ha desagradecido, Sebas. Mira, está bloqueando el antivirus, por lo que sea. Le voy a decir que no. Nunca. Pissing, no. ¿Nunca? Esto no es físico, ¿vale? Esto no es. Jamás. Te lo dije, Alberto. Ha sido un codicioso en el rodaje de las tres putas películas en la que te has hecho de oro sin subirme el sueldo en ninguna de ellas. Vamos, digo yo que no es. ¿Qué usamos? Señor Kirchis. Mira el futuro que te pongo por debajo. Yo no. El futuro. Sabía que este era su museo, pero... ¡Eeeeh! ...pero que me iba a encontrar con este personal. Técnicamente no es mi vida. Esténese, mi familia. Aquí hay otras. En ninguna. Paisa.io. Pero no saber gustazo que me va a dar saber que no va a hacer. Es por Python 3. Gracias. Es una sala espectacular. Este es el nuevo código, este es menos pesado. Es el más ligero que el réplica. No, pero puedo decir... Parece raro que no haya ningún visitante ni... ...y guardia de seguridad. Era de la orden de que los dejen solos durante la entrevista. Puedo copiar el código, pegarlo aquí. Me pone PHP. PHP no, yo quiero. Ok. Python 3. Y ahora es todo el lenguaje que simula. Esto es... Nacho. Y podéis pegar el código y ejecutarlo. ¿Vale? ¿Nacho Román? ¿El mismo? No voy a ir o no. Me está petando con la culpa y corta el viento 2. No. Suerte contra la culpa. Le ha dicho alguien que venía hasta la entrevista. Nacho Román y algún paquete. Un momentico. Se va a cargar la...